El Instituto Nacional Electoral publicó la convocatoria de selección y de asignación de consejeros electorales del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana en San Luis Potosí. Se convoca a la ciudadanía que cumpla los requisitos a formar parte del proceso de selección. Se designarán tres consejeras o consejeros electorales del CEPAC en San Luis Potosí. Iniciarán funciones el 1 de octubre del presente. El desempeño de su labor abarcaría siete años. El proceso de selección conste de varias etapas, pero incluye registro en línea, verificación de requisitos, examen de conocimientos y cotejo documental. Asimismo, un ensayo, valoración curricular y una entrevista. Personas interesadas deberán llenar formatos que para tal efecto han estado a disposición en el portal del Instituto desde el 18 de enero y continuarán hasta el 16 de febrero del presente. Una vez concluido el llenado, recibirán una cuenta de usuario y contraseña para ingresar al sistema de registro de aspirantes. Está habilitado desde el 18 de enero y continuará hasta el 23 de febrero de 2024. Además de San Luis Potosí, se aprobaron las convocatorias de 20 entidades que, de acuerdo al INE, buscan la integración paritaria, por lo que todas las convocatorias serán mixtas, excepto el caso específico de Chiapas, que será exclusiva para mujeres. El procedimiento de selección se ha mejorado con la incorporación de pruebas gerenciales, la modificación en el examen de conocimientos que aplica el Ceneval y que los formatos 3 de 3 contra la violencia pasaron a 8 de 8 supuestos normativos para que una persona no pueda ostentar un cargo público. Noticieros Canal 7